Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con este vídeo, vamos a continuar hablando de Xavi Hernández y de todo lo que ha pasado en el día de hoy porque parece que la reunión se va a dejar para el final de temporada y ahí se decidirá el futuro de Xavi Hernández pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal, que le des un buen like al vídeo Muy bien y vamos a empezar porque según informa Cataluña Radio, Laporta no se habría querido reunir personalmente pero habría hablado telefónicamente y el presidente le habría emplazado a hablar, a sentarse a final de temporada después de todo el jaleo que se montó, lo van a dejar para, no me acuerdo que el último partido, creo que es el sábado o el domingo de la semana que viene, así que lo van a dejar para la próxima semana después de todo el revolú que se formó en estas últimas horas Hay que tener en cuenta que Xavi Hernández creo que llegó sobre las 12 a la Ciudad Deportiva del Barcelona y creo que ha estado 5 horas ahí esperando con una reunión, esperando la reunión con los directivos del Barcelona pero Joan Laporta parece que no se presentó, pero sí se presentó Rafa Juste y otra mano derecha de Joan Laporta que ahora mismo no me sale el nombre de esta dicha persona Creo que hace poco se ha ido Xavi Hernández, hay que tener en cuenta que el sábado juega el Barcelona y hay que estar atento a esa rueda de prensa que se va a dar las preguntas que le van a hacer a Xavi Hernández ¿Cómo va a estar Xavi Hernández? Esto la verdad que se va a poner algo interesante, diciéndolo de alguna forma pero después de todo este revolú que se formó, de todo este circo, de toda esta información que se filtró que ya me dirás tú cómo se puede filtrar tanta información Es una pena, es vergonzoso la verdad todo lo que está pasando en el Barcelona Yo me pongo, y ya te lo dije en un vídeo anterior, me pongo a pensar ya si Xavi Hernández no va a seguir como entrenador ¿Qué entrenador va a querer entrenar al Barcelona después de todo esto que se acaba de formar? Porque el entrenador anuncia, Xavi Hernández anuncia que se va a ir hace tres meses Laporta no empieza a buscar ningún entrenador porque su intención también es convencer a Xavi Hernández Eso todo, o sea, eso se sabe Xavi Hernández siempre se mantuvo que no, que se va a ir, que se va a ir, que se va a ir Ahí entre los dos Y después, por una rueda de prensa, que yo sí pienso que Xavi Hernández en unas cosas sí que estuvo mal Pero no puedes decir lo que dijiste, es que no vamos a poder, lo que has dicho, perdón Que no podemos competir con el Real Madrid Es complicado, sí, pero no puedes decir eso, somos el Barcelona Y se forma todo este revolú para decir que se va a ir y al final lo vas a dejar para la semana que viene Esto no tiene ni pies ni cabeza, aquí a Laporta se le ha ido un poco de las manos esta situación de Xavi Hernández y de su continuidad No sé, no sé, ahora Tuchel no va a seguir, ahora Allegri tampoco va a seguir en la Juventus A saber qué entrenador va a venir, yo creo que la mejor opción, yo creo, con la que está barajando yo a Laporta y todas estas personas es Márquez Que yo ya he dicho que a mí, yo no quiero a Márquez, entrenador Y tampoco quiero que continúe Xavi Hernández, de verdad Yo pienso que a Xavi Hernández ya se le dio la oportunidad y no da, punto Ya está Y también se está diciendo que Deco puede que no continúe Según informa Gigantes, Gerard Romero, la figura de Deco también podría tambalearse La continuidad de Deco no está garantizada para nada tampoco Tampoco es que haya hecho un gran trabajo Y yo creo que mucho también tiene que ver, todo este revolución está formado también, creo yo, por el tema también de Víctor Roque No puede, es que esta última rueda de prensa de Xavi Hernández, de verdad que dejó mucho que desear, de todo lo que dice Todo lo que dijo No sé, no sé, yo ya lo digo ya, no sé qué va a pasar, yo no quiero que continúe Xavi Hernández porque No lo ha hecho bien, punto Hay que ser sincero con eso, hay que tener claro eso, Xavi Hernández no lo ha hecho bien La temporada sí que anterior sí que fue buena pero tampoco, hay que tener en cuenta muchas cosas, los partidos fueron a la mínima, muchos partidos a la mínima, tuvimos unos cuantos empates, no, no hicimos una buena temporada el año pasado y esta tampoco, esta fue horrible Es que esta fue horrible Y gran culpa es de Xavi Hernández, muchos de los jugadores pero la gran culpa es de Xavi Hernández Así que yo creo que Xavi Hernández no tendría que seguir, yo de verdad yo pensaba que cuando se formó, o sea cuando perdió contra el Madrid, contra el París y perdió contra el Girona Yo pensaba que no iba a continuar Xavi Hernández, que no se le iba, que no iba a hacer ese año de contrato que le quedaba Que yo a la portada ya iba a tener un entrenador ya encontrado para la próxima temporada, ya para estar formando el equipo Pero todo se está yendo al garete, tantos jugadores que se han dicho que se iban a ir y al final no creo que se iban a ir No sé, la verdad que a esto, esto se ha ido de las manos en el Barcelona Y también la porta tiene que cambiar muchísimo, si no la porta también ya está sobrando y se tiene que ir Porque yo ya lo he dicho, hay unas cosas que sí que lo ha hecho bien sobre todo, te puede gustar o no pero en el tema económico bueno, ha hecho lo que ha podido Lo he dicho un montón de veces, podremos entrar la próxima temporada para poder fichar en esa regla del 1x1 que es algo importantísimo Es más, si vosotros buscáis hay una, creo que habló Tebas diciendo que el trabajo que ha hecho, que se ha hecho en el Barcelona está muy bien Porque sí pueden entrar, lo más seguro es que pueden entrar en esa regla del 1x1, así que eso está muy bien hecho por Joan Laporta Y por toda la gente que trabaja para arreglar esa economía del club Pero hay cosas que no se pueden permitir, es que esto se ha ido de las manos, se le ha ido, joder, se han ido todos Se han ido dos personas importantísimas del Barcelona, se ha ido Cruyff Y Jordi Cruyff y el otro, no me acuerdo como se llama, ese fue Alaston Villa si no me equivoco Joder, que mala memoria tengo yo para los nombres, que malo soy Pero es que se le está yendo de las manos, se está yendo toda la gente Y está contratando a gente de confianza, gente cercana, que no, 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 ya se le está yendo de las manos Yo quiero gente profesional, de verdad Es que no, no, no tengo, es que hoy he flipado con todas las noticias que han salido del Barcelona Cómo se puede filtrar tantas cosas también Y la vergüenza que estamos dando, que se va, se queda, se queda, se va No vamos a fichar a este, no al otro, vamos a traer a este delantero para mejorar la situación de cara a gol Porque también Lewandowski no estaba bien, se lesionó Gabi Y después decir que él no lo quería, que no lo está poniendo No sé, menos mal que ayer jugó algo, 15 minutos, que es lo que le tiene que dar Ya está, 15 minutos para que vaya cogiendo ritmo, poco a poco Poco a poco Es que Xavi también ha hecho muchas cosas muy, muy mal en el Barcelona, eh, de verdad Muchas cosas buenas, ojito Pero unas cosas no tienen sentido, ni pides ni cabezas por donde coger las cosas que ha hecho Xavi Hernández De verdad Aquí todos se están equivocando, eh Así que como esto continúa así, yo pienso, yo siempre he sido así Que hay que cambiar, cambios, cambios, cambios ¿Y por dónde hay que cambiar? Por el presidente Punto, ya está A mí me gusta, eh, Laporta Ahora me está dando cada vez un poquito más de asco con todo respeto a nuestro presidente Pero no, le estoy cogiendo coraje Y a Xavi también le estoy cogiendo un asco y un coraje Uff, impresionante, por eso ya las cosas cuando van mal Hay que cortar por lo sano y buscar cambios Yo pienso así Suena pena, pero es así ¡Gracias! ¡Gracias!